bienvenidas mis mujeres bellas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones cristina por aquí les voy a estar dejando planes de compra para el día sábado en la tienda de dólar general recuerden que estos planes de compra únicamente son válidos para el día sábado 16 de julio no se pueden hacer ni un día antes ni un día después recuerden siempre escanear los productos para que comprueben precios y que los cupones pasen perfectamente bien y siempre les digo hagan la cuenta de cada plan de compra por acá miren vamos a estar agarrando la oferta de los cereales como pueden ver aquí ya no hay cereales les dije que iba a ser una oferta caliente porque están súper baratos ustedes así que nos vamos a llevar esta oferta que nos dice tres cajas de cereales por seis dólares verdad entonces nos vamos a llevar estos son los que normalmente cuestan dos por cinco así que nos vamos a llevar estos miren estos que son de galletas que nos vamos a llevar estos así que vamos a ir a hacer nuestro primer plan de compra y aprovechando las cajas de cereales ustedes ya que están baratas así que vamos a ir a armar nuestro primer plan de compra y comenzamos mis mujeres bellas y para las que tengan niños y las que me han estado pidiendo planes de compra para pañales pues aquí les traigo esta buenísima idea de compra o plan de compra mis mujeres bellas miren aquí van a estar agregando lo que 31 pañales y esta es talla 3 pero si usted quiere algo otra talla pues lo puede estar reemplazando siempre recuerden escanear para que comprueben que el cupón les aplique verdad entonces esta cuesta la cantidad de 9.95 vamos a estar agregando también los wipes ustedes ya que esto es sumamente importante cuando uno tiene bebés así que vamos a agregar los wipes estos cuestan la cantidad de 2.50 son de la marca de hoggies por los 12 nos van a ser 5 dólares vamos a estar agregando la cajita de puff esta cuesta la cantidad de un dólar 70 centavos vamos a estar agregando un body wash de la marca de suave este cuesta la cantidad de 2 dólares y vamos a estar agregando los dos olores febris estos son para el carro y estos cuestan la cantidad de 3 dólares 25 centavos cada uno por los 12 nos hace un total de 6 dólares 50 centavos aquí no vayan a estar agregando el enjuague bucal de la marca de crez ya que yo cometí el error de dejarlo ahí ustedes pero no ustedes no lo vayan a agregar solo agreguen los pañales de hoggy los dos wipes el puff el body wash de la marca de suave y los dos olores febris el enjuague bucal de la marca de crez no así que aquí el total a pagar este 25 dólares 15 centavos ya calificamos para el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 así que descontamos este cupón el siguiente cupón que vamos a descontar es para los hoggies cupón digital de 2 dólares para el suave vamos a estar descontando cupón digital de un dólar para el puff cupón digital de un dólar para los wipes de la marca de hoggies cupón digital de un dólar para los olores febris cupón digital de 3 dólares 30 centavos así que después de descontar todos estos cupones mis mujeres bellas el total a pagar va a ser de 11 dólares 85 centavos esto va a ser antes de taxes dividido entre los siete productos nos quedan a tan solamente un dólar 69 centavos buenísimo precio mis mujeres bellas para lo que viene siendo la bolsa de pañales 11 dólares 85 centavos antes de taxes pasamos con nuestro siguiente plan de compra en este plan de compra vamos a estar agregando la oferta que nos dice gastas 10 dólares y te descuentan 3 dólares instantáneamente cuando gastamos 10 en marcas participantes como colgate sopso e spring fabuloso ajax y palmolive así que recuerden que para hacer esta oferta el día sábado ustedes su compra la tienen que subir a la cantidad de 28 dólares para cuando los 3 dólares se descuenten automáticamente ustedes sigan quedando por 25 dólares y el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 pases sin ningún problema entonces aquí lo que yo voy a estar agregando en esta oferta va a ser el jabón de barra de la marca de spring este cuesta la cantidad de 5 dólares y el paquete trae la cantidad de 8 barras de jabón voy a estar agregando también la pasta colgate max french esta de la cajita color morado y esta cuesta la cantidad de 2 dólares 85 centavos también voy a estar agregando lo que viene siendo el cepillo colgate que cuesta la cantidad de 3 dólares así que el total a pagar por estos 3 productos es de 10 85 ya califico para la oferta que nos dice gastas 10 y te descuentan 3 así que descontamos estos 3 dólares porque es un descuento instantáneo y quedamos por 7 85 y es aquí donde empezamos a agregar producto para llegar a los 25 dólares agregamos el detergente gain que cuesta la cantidad de 4 dólares 50 centavos vamos a estar agregando los dos olores febris para el carro que cuestan la cantidad de 3 25 por los 12 nos hace un total de 6 dólares 50 centavos también vamos a estar agregando el enjuague bucal de la marca de crez este cuesta un dólar y lo encuentran en el área donde están las cosas para viaje y vamos a estar agregando las tres cajas de cereales que cuestan 6 dólares las tres así que aquí tenemos un total de 28 dólares 85 centavos esto es sin el descuento instantáneo pero recuerden que se van a descontar los tres dólares así que nuestro total queda por 25 85 descontamos aquí ya el cupón de castas 25 y te descuentan 5 vamos a estar descontando el siguiente cupón para la pasta colgate de un dólar es el cupón y para el cepillo también cupón digital de un dólar para el jabón de acepring cupón digital de un dólar para el enjuague bucal de la marca de crez cupón de 50 centavos para el detergente gain cupón digital de un dólar para los olores febris cupón digital de tres dólares 30 centavos tenemos la oferta que se aplica para los cereales pero también descontamos cupón digital de un dólar y el cupón digital de un dólar para los cereales aplica perfectamente bien para las tres cajas así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar va a ser de 12 dólares 5 centavos esto va a ser antes de taxes buenísima compra porque cada producto nos va a quedar por un dólar 33 centavos esto es dividido entre nueve y el enjuague bucal de la marca de crez nos va a quedar totalmente gratis así que les dejo estas dos buenísimos planes de compra que pueden realizar en la tienda de dólar general el día sábado muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo gracias por tu like y estar suscrita a este canal si eres nueva te invito a suscribirte y así también a que descargues la aplicación de la tienda de dólar general solamente te va a pedir un correo electrónico una contraseña y también tu número de teléfono es bien importante que lo pongas porque de esa manera se descuentan los cupones digitales nada más necesitas agregar los cupones a tu cuenta dándoles clic al momento de pagar le dices al cajero que vas a poner tu número de teléfono y lo pones donde se paga con tarjeta después que lo hayas puesto le das enter y listo los cupones se descuentan automáticamente y ya eres cuponera de la tienda de dólar general recuerda también que me puedes seguir en mi página de instagram me encuentras como cocina y cupones con cristina así que si dios lo permite mis mujeres bellas nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras